Música Hola amigos y amigas de top, bienvenidos a mi canal diario de Olga Os quiero enseñar como hacer esta lamparita luminosa con unos simples pasos Y solo en 5 minutos podemos tener esta preciosa decoración para día de navidad Lo que vamos a hacer con materiales muy económicos como siempre los voy a dejar abajo en descripción Y si todavía no estás suscrito te invito a suscribirte Y no te olvides de apretar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que estoy publicando Y no os voy a enredar mucho más, vamos a ver como va a quedar este muñequito de nieve Para esta decoración vamos a necesitar 2 bolas de cristal que son como peceras pequeñitas Y las tenemos que pintar con pintura blanca pero las vamos a pintar por dentro Y cuando estén secas nuestras bolas las vamos a decorar Vamos a necesitar algún cartón, colocar toda nuestra construcción Abajo ponemos esta luz la que va con el mando y la podemos dejar abajo sin levantar todo el muñeco de nieve Y la bolita de arriba la vamos a pegar con silicona Como esta luz va con el mando solamente tenemos que apretar para encenderla Y como veis ya está cambiando colores y queda muy bonito Y ahora mismo ya vamos a decorar nuestro muñeco de nieve Vamos a usar el jersey y cortamos un trozo de abajo para que nos entre la cabeza Lo medimos más o menos el tamaño Ya la juntamos con pistola de silicona Ahora por la parte de adentro vamos a atar con un hilo Vamos a recortar un trozo si nos sobra Así como ha quedado el gorro lo podemos pegar con silicona para que no se mueva mucho He preparado este pompón para colocarlo aquí encima del gorro Lo podéis hacer vosotros mismos o comprar ya hecho También del mismo jersey le voy a recortar una tira para hacerle una bufanda Le voy a poner este ojo decorativo y el otro ojo se lo voy a pintar con pintura negra acrílica Del fieltro naranja le vamos a hacer la nariz Recortando un triángulo y lo vamos envolviendo haciendo un cono Y lo pegamos con silicona Así como de momento queda y ahora le pintaremos la boquita Y le vamos a poner también tres botones por aquí en medio Y en este cartón vamos a pegar algodón para que parezca nieve Pondremos purpurina de color plata encima de algodón Y nuestra decoración ya está preparada Vamos a encenderla a ver como nos queda Y ya está terminado el muñeco de nieve Así como ha quedado Como habéis visto de una manera muy fácil ya podemos decorar nuestras casas para estas fiestas Si te ha gustado el vídeo dame tu like o suscríbete a mi canal Muchas gracias a todos y hasta pronto Adiós Adiós